Seguimos analizando lo que ha dado de sí la jornada de hoy. Miriam Olivas, ¿cuáles son las claves de la diada? Cuéntanos. Pues vamos a ver esas claves. Alba, en primer lugar, estará marcada por la movilización en las calles y será el punto de partida para el inicio de un otoño caliente, lleno de reivindicaciones. Este es el calendario. ANC y Omnium preparan varias movilizaciones con el objetivo de marcar el mes de octubre, otro año más. El 1 de octubre, con motivo del primer aniversario, será la primera manifestación. También convocarán una manifestación el 3 de octubre, que coincide con el aniversario del discurso del rey en el que pedía la unidad de España y con el paro general que se produjo en Cataluña. Y la última fecha marcada para ese mes será el 27 de octubre, fecha en la que empieza el juicio contra los líderes independentistas. También está marcada por las relaciones más distendidas entre gobierno y gobierno. Tras la moción de censura y después de que los independentistas fueran clave para que saliera adelante, las relaciones son mejores. Pero esto no impide que el gobierno desafíe continuamente al Estado con dos peticiones muy claras. Quintorra ha exigido que se apruebe un referéndum de autodeterminación y también la continuada exigencia de la libertad de los encarcelados por el proceso. Una exigencia que no deja de repetir Quintorra en cada intervención pública. Algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero que marca sin duda también este día. La propaganda secesionista. A la multitud de lazos amarillos, de esteladas y de cánticos independentistas, también se le une un acto lleno de simbolismo de Quintorra y los miembros del gobierno. Como vemos en la imagen, la ofrenda floral la han realizado en Alfosar de les Moreres, el espacio emblemático del independentismo. Uno de los momentos tensos los han protagonizado, como bien decías antes, los participantes de la manifestación convocada por Arran, una organización vinculada a la CUP que ha lanzado botes de humo de colores y pintura frente a la fachada de la Jefatura Superior de la Policía de Cataluña, como vemos en estas imágenes. También marcada por la causa judicial, el proceso con reiteradas protestas a favor de la libertad de juzgados y encarcelados por la demanda y por la demanda al juez Yarina. Por último, ha estado marcada también por las ausencias de la de Ciudadanos, PSC y el PP catalán que no han querido participar, ya que creen que se excluye a los catalanes no independentistas, que son la mitad de la población.